¡Todo mundo a bailar! ¡Amarriña loco, si no yo no tocó! 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 ¡Todo mundo a bailar! Una vieja me dio un beso, que me supo cucarachá Una vieja me dio un beso, que me supo cucarachá ¡Todo mundo a bailar! ¡Amarriña loco, si no yo no tocó! 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 ¡Amarriña loco, si no! ¡Amarriña loco, si no! ¡Amarriña loco, si no! ¡Amarriña loco, si no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hora! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!